Buenas, chicos, chicas, hoy os traigo al canal un nuevo 1vs1, pero antes que nada, mil gracias a todos los que habéis ayudado para llegar a esta cifra. Decir que la semana que viene empezará la semana del especial, será de lunes a domingo de especial, si todo sale como me gustaría que saliese. Y vamos ahora sí con la presentación de Alejandro, que su personaje favorito es Nyx, y ha sido el top 1 de Chile durante varios meses, me dijo. O sea que estamos enfrentándonos hoy frente a el mejor jugador de Chile, probablemente. Veremos qué tal ha salido la cosa, así que vamos con el vídeo de hoy. Pasamos con el apartado de equipos, y como veréis tengo un equipo un tanto peculiar, por ejemplo llevo a Buck o a Lizzie, que no lo suelo escoger mucho. Ya que bueno, es un duelo en el que Alejandro no tenía demasiados niveles 14, entonces tuve que amoldarme un poco a lo que sería su equipo y sus niveles para poder escoger mi equipo. Y este es el resultado de lo que me quedó básicamente en el equipo. Lizzie como capitana, Bruce y Buck, que son dos tanques, y Shelly si la cuentas como tanque también podría considerarse tanque, y Milo. No es un equipo muy competitivo, pero bueno, veremos qué tal me las apaño. Por el otro lado tenemos el equipo de Alejandro, que como capitán traía a Nyx, tenía a Shelly, Pepper, tres personajes bastante interesantes, y luego llevaba a Lizzie y a Molly. La verdad es que tenía un equipo que me gusta más el suyo incluso que el mío, las cosas como son, Nyx me encanta, como ya lo sabréis, pero el mío está al 15 y no lo podía escoger. Y luego Pepper y Shelly me parecen buenos personajes para 1 vs 1, y Molly es la primera vez que la escogen, así que veremos qué tal. Pasamos con la primera ronda y empezamos ya con un barril para que no me haga efecto su primer golpe. Empieza a colocar huevos por el medio, vemos que tiene tanque de helio, incumplió esa norma, pero ahora veremos que no fue decisivo el que llevase el bloqueo si no se hubiese tenido que anular la ronda. Ahí yo voy, como veréis, con bomba de racimo y bomba molotov, y había conseguido la legendaria, acierto el flechazo él también. Ahí esquiva muy bien Alejandro lo que sería la bomba, vuelvo a golpear con la flecha, lanza, bomba y termina la primera ronda de esta forma con 1 a 0 a mi favor. Pasamos con el análisis de mi ronda espejo, yo iba con Lizzie y tenía arco de oro, granada legendaria y lanza de plata. La lanza es un poco indiferente con Lizzie y sobre todo me vino muy bien tener la granada legendaria. Lancé 9 ataques de los que conseguí acertar 6, por lo que acerté el 66,6 periódico de ataques lanzados. Por el otro lado teníamos a Alejandro que en esta ronda espejo iba con Lizzie y también tenía arco de plata, bomba, bueno, granada de oro y lanza de oro. Lanzó 2 ataques acertados y falló 7, por lo que tuvo un 28,5% de acierto en sus golpes. Es decir que a partir de ahora cuando se vea que estás utilizando la lanza para conseguir movilidad o moverte o esquivar no la voy a contar como fallo. Segunda ronda que empiezo yo con Milo y tenemos que, bueno, yo tenía un botiquín, él también, aquí yo ya pierdo el primero, no tengo espacio para moverme, estoy muy mal situado la verdad, no tenía prácticamente nada que hacer. Esa escopeta me quitaba muchísimo, esquivo, le quito su botiquín pero finalmente acabo perdiendo ya que encima el semiautomático no acierta prácticamente nada. No tuve demasiada suerte en ese aspecto. Pasamos con el análisis de mi ronda a ciegas, iba con arco de plata, bomba de oro y lanza de plata, las dos armas más importantes iba en plata, pero bueno, eso es indiferente. Ya que como veréis suelo hacerte 2 de 8 disparos y es que tanto el arco como la lanza del semiautomático tuve mala suerte yo creo porque si os fijáis donde van los tiros, es que no tiene ningún sentido, las tiro normalmente así, suelen acertar pero en este caso acerté el 25% de los disparos. Y en el caso de la ronda a ciegas de Alejandro con Nyx tenía arco de plata, bomba de oro y escopeta de oro, por eso me quitaba tantos tras lo que sufrí con esa escopeta. Ataques 5 de 8 acertados, un 62,5 de porcentaje de acierto. Teniendo en cuenta que yo tenía a Milo y le esquivé 2 o 3 ataques bastante bien, la verdad es que lo hizo realmente bien con Nyx Alejandro. Tercera ronda, ronda random, yo iba con Bug y a Alejandro le tocó ir con Pepper, menos mal que se me cerró en las plantas ya que si se llega a cerrar en un espacio abierto, sí que no hubiese tenido nada que hacer, aquí por lo menos podíamos tener una bonita pelea. Fijaros que yo iba con la bomba legendaria y fui con todo, con bomba de racimo y bomba molotov, ya que si no, no iba a poder hacer mucho, para tener un poco más de alcance como os digo. La verdad es que no me salió mal porque como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, le empecé a disparar bombas mientras me movía entre las plantas con las botas de la jungla y finalmente acabé ganando la ronda contra todo pronóstico diría yo, porque él tenía una Pepper y quién iba a decir que mi Bug podría ganar esto. Y muchísima atención a esta ronda random, iba con Bug, armas perfectas de oro y encima la granada legendaria, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que acerté 4 de 9 golpes, el 44,4 periódico de los ataques lanzados los acerté y si os fijáis es menos de la mitad, ¿qué quiere decir esto? Que mi estrategia en esta ronda no era acertar todos los golpes y matarlo, era esquivar sus golpes entre las plantas mientras lo echaba de la zona y él recibía mucho daño del fuego. Aquí tenemos la ronda random de Alejandro que iba con Pepper y su Pepper era nivel 14 frente a mi Bug al 13, luego la siguiente ronda veremos que yo tenía un nivel más que él para igualar esto. Iba con armas bastante pobres, 2 de bronce y 1 de plata y aquí lo interesante de la ronda es que acertó 3 de 16 golpes, tan solo el 18,75%. Aquí se demuestra que esquive muy bien y que mi estrategia de esquivar golpes más que golpear surgió efecto. Cuarta ronda, ronda handicap, él eligió que yo llevase a Bruce de los dos que me quedaban y él llevar a Shelly. Tengo yo un nivel más por lo que os he dicho antes porque en la anterior él tenía un nivel más y de esta forma lo equilibramos. Yo estaba intentando mantenerme en la zona mientras le tiraba bombas y la verdad es que lo tenía bastante complicado ya que bueno, Bruce tiene muchísima vida, aguanta mucho al igual que Shelly. Pero es que con la bomba de racimo y bomba molotov y encima la legendaria no tenía mucho que hacer en esta ronda la verdad Alejandro. Aquí tenemos las estadísticas de esta ronda handicap con Bruce, yo llevaba arma legendaria, la escopeta, bomba de oro, bueno granada de oro y lanza de oro. La verdad es que no podía ir mejor, las cosas como son, 4 de 7 golpes acertados, 57,1 de acierto en los golpes. La verdad es que se me dio bastante bien esta ronda. Y aquí tenemos la ronda handicap de Alejandro con Shelly que iba con las 3 armas de oro, 2 de 5 golpes acertados. Creo que el problema fue que disparó pocas veces, tendría que haber disparado más, pero acertó un 40% que está bastante bien de los ataques lanzados. Aquí tenemos las estadísticas totales del encuentro, me llevé yo la primera, tercera y cuarta ronda y Alejandro la segunda. Curioso el dato de que siempre el que llevo mejores armas ganó la ronda. Eso está bastante bien y bastante curioso saberlo. Y bueno, los ataques yo acerté un 48,27% de los ataques y Alejandro un 37,43%. Si os fijáis fueron bastantes fallos por parte de ambos, ninguno ni siquiera llegó a acertar la mitad de los ataques lanzados, pero también porque, por ejemplo, yo jugué mucho al desgaste y a que él fallase golpes, más que a intentar golpearle yo. Yo creo que eso tuvo bastante que ver en el porcentaje de ataque acertado por parte de ambos, que nos dedicamos más a esquivar. Ya ha llegado el momento chicos, si hacéis el reto diario de hoy podréis saber mi verdadero nombre, el nombre de Rubik. ¿Qué cómo tenéis que hacer para saberlo? Bueno, he dejado cuatro palabras a lo largo del vídeo. La primera letra de esas cuatro palabras conforma una palabra que me tendréis que poner en los comentarios para completar el reto diario. Y si queréis saber el nombre, mi verdadero nombre, estará conformado por la segunda letra de cada una de las cuatro palabras. Las juntáis y tendréis mi nombre. El comentario deberá de ser diciéndome ya sé tu nombre o llámese tu nombre o lo que queráis y me ponéis la palabra secreta que está conformada por la primera letra de cada una de las cuatro palabras. No me pongáis mi nombre. De hecho es que si lo ponéis borraré el comentario. Solo podrán saber mi nombre los que completen el reto diario. Y ahora sí, vamos ya con los saludos del vídeo de ayer. Primer saludo para Marco Segovia, además es su primer saludo también. Otro saludo ya para Virginia Barreiro que se va a poner entre los tres primeros. Y otro saludo para Renzo Gamer. Así que vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria de retos diarios. Y ahora mismo queda tal que así Virginia Barreiro se mete entre los tres primeros y los demás como era su primer punto no aparecen en la tabla. Así que chicos, con todo esto dicho ya, nos vemos en el vídeo de mañana y esperad a la especial de la semana que viene, chicos y chicas.